Hola una estructura, vamos a echar un vistazo a un problema que será muy similar a la tarea, los números cambiarán, el formato seguirá siendo el mismo, tenemos los dos objetivos aquí de trabajar este tipo de problemas. Uno es aprender los conceptos contables para comprender el Excel y aprender algunas fórmulas básicas dentro de Excel. Recuerde, este es realmente el lugar donde obtendrá la mayor parte de su Excel, 90% de lo que usa Excel aquí de lo que desea para recoger algunos consejos y trucos más dentro de una clase de Excel para hacer que sus hojas de Excel sean más presentables y usar un tipo de funciones más avanzadas. Así que vamos a hacer el proceso de ajuste. Otra vez. Aquí, echamos un vistazo a nuestra hoja de trabajo, estamos diciendo que nuestra ecuación contable, los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio del propietario está arriba, podemos ver que tenemos el saldo de prueba no ajustado allí mismo. Y eso representa activos en pasivos verdes, en naranja, y luego tenemos el patrimonio y el estado de resultados, ingresos y todas las cuentas de tipo de gasto. Esta cuenta es azul para distinguir la diferencia entre el corte entre las cuentas del balance en la parte superior, las cuentas del estado de resultados a continuación, estamos en el proceso de ajuste. Así que vamos a llamar a esto el balance de prueba no ajustado. Y recuerde que donde estamos en este momento es que el departamento de contabilidad ahora ha ingresado toda la información del mes o un año. Ahora, como antes de cerrar el año, año antes de crear los estados financieros, vamos a hacer los ajustes que tengamos que hacer a partir de la fecha límite. Entonces, en el proceso de ajuste, el departamento de ajuste, ahora vamos a hacer estas entradas de ajuste. Una vez más, el departamento de cuentas no ha cometido ningún error necesariamente, para que el departamento de ajuste aún necesite hacer ajustes. Estas son cuentas que generalmente siempre deben ajustarse a partir de la fecha límite, porque no es práctico hacerlo de antemano. Así que tenemos el saldo de prueba no ajustado donde se han ingresado todas las transacciones, luego haremos nuestras entradas de ajuste en esta columna, luego tendremos nuestro saldo de prueba ajustado allí, ese es el que luego usaremos para crear los estados financieros. Así que tomaremos estas transacciones, la agenda, estos ajustes aquí, luego publicaremos esas entradas de diario o registraremos esas entradas de diario aquí mismo, luego alojaremos esas entradas de diario en la columna de ajuste. Podemos usar esta hoja de trabajo para hacer cualquier cálculo que pueda necesitar Newing. Recuerde que las reglas normales para las entradas del diario son que habrá dos cuentas para cada entrada del diario, y cada periodista que va a tener un número igual de débitos y créditos todavía se aplica. Solo para las entradas del diario de ajuste, también tenemos la regla de que generalmente vamos a tener una cuenta de balance por encima de la línea azul sin incluir efectivo, no vamos a usar efectivo en el proceso de ajuste en su mayor parte, y vamos a tener una cuenta de estado de resultados debajo de la línea azul. Y ya sabemos que las cuentas de la cuenta de resultados solo suben, entonces, si aplica esa regla al proceso de ajuste, a menudo podemos ver de qué manera las cuentas se cargarán o acreditarán sin saber mucho más, luego tendremos que analizar el resto. Así que ahí es donde comenzaremos. Así que, a partir de la fecha límite, al final del periodo de tiempo en este caso se ha hecho. Se ha realizado un trabajo para el que aún no se ha enviado una factura. La factura se envió en el mes siguiente, pero el trabajo se realizó antes de la fecha límite. Entonces, lo que estamos diciendo es que, a partir de la fecha límite, el final del año o el final del mes, la factura no se envió, se envió el próximo mes, pero el trabajo se hizo este mes. ¿Por qué sucedería eso? Bueno, si se trataba de una empresa de servicios o algo así, entonces vamos a tener que sumar el tiempo para que la factura la envíe. Bien podría suceder que eso sucediera después de la fecha límite después de la fecha límite en la que se realizó el trabajo. Así que eso generalmente no sería un problema. Pero en su mayor parte, excepto que queremos estar en una base de acumulación perfecta a partir de la fecha límite que es el final del mes o del año. Por lo tanto, vamos a retirar esa factura a este periodo de tiempo. Eso significa que cuando se crea una factura, ¿cuáles son generalmente las cuentas que se verán afectadas? ¿Cuál será la cuenta de balance en la parte superior? Por lo general, serán cuentas por cobrar a menos que lo hagamos por efectivo, pero generalmente serán cuentas por cobrar. Así que vamos a hacer clic derecho, voy a hacer que el verde indique que es una de las cuentas que se verán afectadas por el contador de abajo aquí. ¿Cuál es la cuenta afectada cuando enviamos una factura? Por lo general, los ingresos, obtuvimos ingresos. Así que voy a hacer clic derecho, voy a hacer que eso sea verde. Y podemos ver que la cuenta de ingresos es una cuenta de estado de resultados por debajo de la línea azul. Por lo general, solo sube. Entonces, ¿cómo hacemos que los ingresos aumenten? Bueno, tiene un saldo de crédito, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, que en este caso es otro crédito. Así que voy a hacer clic derecho, voy a copiar eso. Voy a ponerlo en la parte inferior debajo de una para ponerlo en la parte inferior porque los créditos generalmente van en la parte inferior. Entonces, si la única otra cuenta se ve afectada, es por cobrar. Voy a copiar eso y lo voy a poner en la parte superior. Ahora, esta entrada es una de las que son más confusas en realidad a veces para el proceso de ajuste debido al hecho de que esta es una entrada de diario tan normal que hacemos a través del proceso contable. Entonces, una vez más, la razón por la que estaría aquí en el proceso de ajuste es simplemente una diferencia de tiempo. Lo que significa que la factura salió de la cita de la cuenta, envió la factura, pero la enviaron después de la fecha límite. Así que ahora lo estamos volviendo a este marco de tiempo. Entonces, ¿cuál será la cantidad? Solo será la cantidad de la factura en este caso 4,900. Así que vamos a aumentar las cuentas por cobrar 4,900, y vamos a aumentar los ingresos para el 4,900 de esta manera. Y luego simplemente publicaremos esto, tal como lo haríamos si estuviéramos creando una factura. Y vamos a ir a H6, voy a decir iguales, y luego vamos a señalar ese 4,9, esto es un débito, eso es un débito, eso va a hacer que esto suba en la dirección de débito a 36,9. Ahora estamos fuera de balance por los 4,9 y luego registrará los ingresos aquí. Así que estoy en la celda H16, vamos a decir que es igual, entonces podemos señalar el crédito, este es un crédito, ese es un crédito que va a hacer que el crédito los créditos suban en la dirección del crédito. Póngalo de nuevo en equilibrio, haga que los ingresos netos aumenten. Así que los ingresos netos subieron, eso se calcula por los créditos menos el débito, los ingresos aumentaron, por lo tanto, los ingresos netos aumentaron en la dirección del, del crédito. Próxima transacción, así que voy a desresaltar estos para que podamos echar un vistazo a la segunda transacción del mismo tipo de manera. Tenemos gastos de depreciación para el periodo S1,100. Ahora, una vez más, antes de que sepamos qué es la depreciación, podríamos averiguar qué cuentas se verán afectadas e ir desde allí. Entonces, ¿cuál será la cuenta de balance relacionada con la depreciación? Si miramos a través de él, vemos depreciación en esta cuenta. Por lo tanto, la depreciación acumulada podría verse afectada. Si miramos en la cuenta de resultados, ¿qué cuenta tiene depreciación? Bueno, vemos gastos de depreciación. Así que es una cuenta de ingresos o gastos, esas son las cuentas en el estado de resultados. En este caso, va a ser una cuenta de gastos. Y sabemos que las cuentas de gastos solo van en una dirección. Así que todas estas son cuentas de saldo deudor porque sus gastos, y van a subir. ¿Cómo hacemos que algo suba? Hacemos lo mismo que en este caso sería otro débito. Así que esta cuenta de gastos, voy a suponer que es un débito. Así que voy a poner eso encima. Y si ese es el débito, y esta es la única otra cuenta afectada, debe ser un crédito. Así que voy a copiar eso, vamos a poner eso en la parte inferior. Entonces, una vez más, podemos saber qué cuentas se debitarán y acreditarán si podemos averiguar qué cuentas se verán afectadas sin siquiera saber realmente qué está pasando. Ahora tratemos de pensar en lo que está pasando. Entonces, lo que es depreciación acumulada, depreciación acumulada se relacionará con algún tipo de propiedad, planta y equipo, en este caso equipo aquí arriba. Entonces, en esta transacción, podemos ver que el equipo se compró por 135. 3, lo compramos por 130-5300, podrían ser múltiples equipos, 135. 3, lo compramos por 130-5300. Podría ser varias piezas de equipo o una pieza de equipo. Y lo que vamos a hacer con el equipo es ponerlo en los libros como un activo, de manera similar a cómo ponemos los suministros en los libros como un activo. Y luego queremos gastarlo a medida que lo usamos. Pero a diferencia de los suministros, donde podíamos contar cuánto usábamos, y podíamos decir, oye, usamos tantas resmas de papel. Por lo tanto, puedo ver cómo cayó. Vamos a anotar los suministros por la cantidad que se ha utilizado, obviamente un edificio o como una carretilla elevadora o algo así. No podíamos simplemente escribir porque después de que ha pasado el tiempo, sabemos que la carretilla elevadora bajó de valor. Pero todavía tenemos una carretilla elevadora, no es como si pudiéramos contar la carretilla elevadora. Y ahora tenemos menos de una carretilla elevadora. Así que eso significa que vamos a tener que depreciar de alguna otra manera, de alguna otra manera estimada. Y hablaremos de estimaciones más adelante en un momento posterior, el tipo más simple de estimación estaría demasiado dividido en el número de años. Eso se llama el método de línea recta. Pero cualquiera que sea el método que usemos, queremos decirle a nuestro lector dos cosas, no queremos simplemente escribir la cuenta del equipo, porque si lo hiciéramos, entonces no sabrían cuánto lo compramos. Y debido a que es una estimación, queremos decirles cuánto compramos las cosas y cuánto estamos estimando que se escribirán. Por lo tanto, lo que hemos hecho aquí es que hemos reducido la cuenta T a la mitad, así que es como el lado del débito, débito y luego el lado del crédito. Así que aquí está el lado del débito. Y aquí está el lado del crédito. Por lo tanto, terminamos con una cuenta de contractivos, lo que significa que esta cuenta es la mitad de crédito de la cuenta de equipo. Por lo tanto, es un crédito aunque sea verde, y eso significa que es un activo. Es un activo con un saldo acreedor. La mayoría de los activos tienen saldos deudores, y es por eso que es una cuenta de activos en contra. Entonces, antes de publicar esto, podemos ver que lo compramos por esta cantidad menos esta cantidad que suma 37,350. Ese es el valor contable. Ahora vamos a aumentar la cantidad que está bajando aumentando el crédito, lo que disminuirá el valor contable. Así que eso es lo que está sucediendo aquí. Y luego la depreciación es lo que representa es la devaluación de la propiedad, planta y equipo. En este caso, el equipo representa la depreciación, el uso de la disminución del valor, el uso del equipo en el mismo periodo de tiempo para ayudarnos a generar ingresos. Así que vamos a publicar eso aquí, y van a tener que darnos el número. Entonces, aunque esta es probablemente la entrada de ajuste conceptual más difícil que hemos tenido hasta ahora, en realidad es la más fácil de publicar si solo la memorizas, porque en este momento, vamos a tener que darte el número de 1100. Y vamos a dar crédito a 1100. Y luego, si publicamos eso, entonces podemos ir a los gastos de depreciación aquí en la celda H21. Es igual y apunta al débito, esa es una cuenta de saldo deudor, ese débito puede hacer que los débitos suban. Nos pone fuera de balance, trae el ingreso neto hacia abajo, luego iremos a la apreciación acumulada y H11. Digamos que es igual al crédito, el crédito va a subir en la dirección del crédito. Así que el activo contrasube, lo que trae el valor contable, contable, que es esto menos esto hacia abajo. Así que el valor contable pasó de aquí 25 a los 100, aquí 37 350 hasta aquí, estas dos cuentas 36 a 50, que por supuesto es una diferencia de 1100. Bien, así que voy a desresaltar estos y hacer el último aquí. Así que vamos a desdestacar estos. Muy bien, Bea entonces dice que cuando el departamento de contabilidad paga el seguro, la cuenta que se debita es un seguro prepagó, a partir de la fecha límite, el seguro prepagó se calcula en 6000. Entonces, una vez más, revisemos nuestro método y veamos qué cuentas podrían verse afectadas. Tenemos una cuenta de balance por encima de la línea azul relacionada con el seguro, y en este caso, va a ser un seguro prepagó. Así que vamos a hacer que eso resalte eso para mostrar que eso se verá afectado una cuenta por debajo de la línea azul, ya sea ingresos o algún tipo de gasto, en este caso, algún tipo de gasto, ese gasto llamado gasto de seguro. Sabemos que todos los gastos tienen saldos deudores, sabemos que solo suben en la dirección del débito. Entonces, como hacemos que algo suba, hacemos lo mismo, que en este caso sería otro débito. Así que voy a copiar esto para asegurarme de que sea un débito justo encima porque la profundidad generalmente va por encima. Si la única otra cuenta afectada es el seguro prepagó, entonces eso debería ser un crédito. Así que voy a copiar eso y poner eso en la parte inferior y hacer ese seguro prepagó. Así que una vez más podemos ver en qué dirección va sin entender realmente lo que está pasando. Así que ahora hablemos de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es el seguro prepagó? ¿Cómo llegó allí? Cuando pagamos por el seguro, por definición, estamos obteniendo algo para el futuro. Así que no podemos pagar el seguro después de que ocurra un accidente si estamos pagando por el seguro del automóvil o algo así, porque así no es como funciona el seguro. La mayoría de las veces podría funcionar de esa manera ahora para el seguro de salud, pero para el seguro de automóvil, por lo general, tiene que pagar antes del accidente. Entonces, lo que eso significa es que cuando lo compramos, lo obtuvimos, tenemos un ácido, y luego debemos gastar ese activo sobre la cobertura del seguro. Así que vamos a ponerlo como un activo, luego vamos a gastarlo a partir de la cobertura del seguro. Así que esta es la cantidad que el departamento de contabilidad ha puesto allí, ahora hemos determinado que hemos consumido parte de eso, y la cantidad que queda es 6.000 en este caso. Así que lo que estamos diciendo es que esto es lo que tenemos en los libros hasta ahora. Y ahora pensamos que hemos consumido algo y la cantidad que queda es 6.000. Por lo tanto, vamos a tener que reducir esto para llevarlo a 6.000, la cantidad que hemos determinado, eso va a ser un problema de resta de 12.000 menos el 6.000 en este caso, así que tenemos que reducir esto en 6.000, para llevarlo a lo que determinamos que fuera, que es 6.000. Ahora bien, hay dos maneras en que podríamos hacer esta pregunta. Tenga en cuenta que en este formato, estamos diciendo que a partir de la fecha límite, el seguro prepagó se calcula para significar que estamos diciendo cuál debería ser este recuento de esta cuenta. Y en este caso, debería ser 6.000. También podríamos formatear esto y decir que esta es la cantidad de seguro prepagó que ha expirado y que se ha utilizado durante todo el periodo de tiempo. Si dijéramos eso, entonces estaríamos diciendo exactamente cuál debería ser el gasto. Entonces, en este caso, sucedió que no importaba porque son 6.000 o 6.000. De cualquier manera, usamos 6.000 y quedarán 6.000, usamos la mitad. Pero si no está en esa proporción por cuidado de que la pregunta se pueda hacer de cualquier manera, podríamos decir si los cálculos dicen que esto es cuánto se paga aún por adelantado, o podemos decir cuánto debería bajar esto diciendo cuánto se ha consumido todavía. Entonces, en este caso, vamos a decir que son 6.000, y crédito de 6.000. Y una vez que publicamos eso, asumimos que esto bajará a lo que calculamos que es, que en este caso es 6.000. Así que vamos a publicar esto, voy a bajar a H19. Y es igual y señalaremos el gasto, el gasto aumentará, nos desequilibrará y reducirá los ingresos netos. Así que recuerde, el ingreso neto es el ingreso de ingresos aquí, menos todos los ingresos aquí, menos todos los gastos, que es el 83.980.839.80. Si esto es un ingreso, no una pérdida, entonces estaremos aquí arriba en H8, vamos a decir que esto es igual y señalaremos ese crédito. Eso es un débito. Ese es un crédito que va a hacer lo contrario, lo que hará que esto baje, nos vuelve a poner en equilibrio aquí, y ahora vemos que este es el 6.000 que coincide con lo que creemos que es lo que calculamos que era. ¡Gracias!